Caps House, bordando tu estilo, ahora con servicio de Bordados Express, ordena tu gorra hoy y te la entregamos al día siguiente, no esperes más, el mejor surtido en gorra original y a los mejores precios, encuéntranos en Facebook como Caps House Parral o visítanos directamente en nuestro local de Ortiz Mena 15C, teléfono 627 52 307 30 Amigos de Fulia Gris, estamos aquí con el buen amigo Alberto Ortiz, manejador del equipo de Panteras de Chihuahua, que está precisamente preparándose para enfrentar en un juego más del torneo intertecnológico de béisbol, por ahora con el equipo de Durango Señor Ortiz, pues al parecer ya ustedes están calificados para pelear la final mañana, o sea este miércoles, juego por juego, hasta que no lo ganemos Ya se decide, no hay que menospreciar a ningún equipo, todos traen con que ganar, mi equipo está muy bien preparado, confío en él Y esperemos estar jugando la final mañana con Parral Fíjese, este, que bueno que menciona eso, porque en el caso de que ustedes por suerte, dijo yo, ojalá les toque, sería un encuentro final muy peleado porque ambos equipos tienen con que Así es, los dos equipos, este, bueno, tanto mi gran amigo Martín Polanco y yo venimos de la misma escuela Venimos con la misma preparación y preparamos más o menos a los equipos similar Entonces va a estar muy bueno el encuentro Así es, ahorita enfrenta a Durango, ¿cómo ven que juegue? Mire, yo no he visto jugar a Durango, también el manager de Durango es mi amigo y dice que dejó a los dos mejores pitchers para enfrentarlos Entonces va a ser un juego parejo Así es, bueno, los dejó para enfrentarlos a ustedes y luego antes, ¿qué hizo? Como ya había pasado, entonces él buscó descansarlos Ah, correcto, descansarlos Descansarlos para enfrentarme a mí Sí, sí, yo Entonces nosotros vamos a salir con todos, con todo para pelear al tú por tú Y este, el triunfo se nos va a dar al que juegue con menos errores ¿Cómo ve el desarrollo de los tecnológicos? Está muy fuerte, se me hace que siempre el que sale de esta zona es el equipo campeón nacional Entonces la competencia está más dura aquí en el pleno nacional que inclusive a veces en el nacional Allá se topa uno o dos equipos Aquí por ejemplo me tocó Delicias que venía bien Desgraciadamente todos los equipos traemos dos o tres lanzadores Entonces a veces ya llega desinflado a la final semifinal Pero yo ahorita tengo la fortuna de que mis dos o dos de los mejores lanzadores están descansados Correcto señor Tiz, pues algo que quiera agregar para Furia Gris No, nos da gusto el volver a estar por estos rumbos Y este, les digo yo a todos mis alumnos e inclusive a la gente aquí Que Parral se me hace como Cuba Su segunda religión es el béisbol Así es Nos tocó dirigir a Beto Gutiérrez, a Aldez Alvarado Bueno, pues a todas esas camadas Y en las Olimpiadas, entonces nos conocemos de mucho tiempo Correcto, pues muchas gracias señor Tiz Furia Gris de ser lo mejor Y gracias Muchas gracias, muy amable Sigue tu huella ¿Sabías que? La huella hídrica nacida en 2002 de la mente del profesor Arjen Fuextra Es un concepto que va más allá de los indicadores tradicionales Evalúa nuestro uso del agua directo o indirecto Y es una herramienta clave para comprender y abordar los desafíos del agua en nuestro planeta Sigue tu huella Cuida el agua Punta central de agua y saneamiento de Chihuahua